Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Un centro para pincharse con seguridad en el empobrecido barrio de Harlem, en Nueva York. Aquí los adictos pueden venir a inyectarse bajo la supervisión médica y así evitar sobredosis. Algo que suele ocurrir en este centro al menos una vez por semana. Supongo que obviamente si vienes aquí puedes adquirir suministros limpios, agujas y sopos con alcohol, y sopos antibacterianos, pipas de crack, pipas de metanfetamina, Este californiano en busca de trabajo quiere reducir su dependencia de los tranquilizantes y los opiáceos, y afirma que si algo sale mal mientras se inyectan, se les brinda ayuda. Los llevan a una habitación especial y en la sala hay entre dos y tres miembros del personal capacitados médicamente en caso de que algo salga mal. Tienes cuartos separados para los fumadores de crack y cuartos separados y cabinas con espejos y iluminación completa para los usuarios de inyección. Cuando alguien sufre una sobredosis, se le suministra oxígeno. Y si esto no basta, se recurre a la naloxona, el principal antídoto. Desde que abrieron los dos centros, se han registrado unas 130 sobredosis. Si lo vas a usar, si lo vas a seguir usando, déjanos enseñarte cómo usarlo de manera segura. ¿Sabes lo que digo? Para los usuarios de drogas intravenosas queremos enseñarles cómo usarlas de manera segura. En 2020, más de 2.000 personas murieron de sobredosis en Nueva York. En particular ocurrió en los barrios pobres y de afroamericanos. El 77% de los casos ocurridos se debieron al fentanilo, un poderoso y peligroso opiáceo de síntesis que se mezcla con heroína o cocaína. La epidemia de sobredosis ha revivado el debate en Estados Unidos sobre este tipo de salas para inyectarse, que están en teoría prohibidas a nivel federal. No tengo ninguna duda de que tienen muy poco efecto sobre la epidemia en su conjunto. Ahora bien, eso no significa que si estás ahí y te salvas de una sobredosis, ese no sea un efecto muy grande para ti, ¿verdad? Entonces, como asunto clínico importa, pero van a tocar tan pocas vidas y esto es un problema tan grande, que tanto las personas que los odian como las personas que los aman deberían calmarse un poco. En Harlem, las autoridades del barrio habían pedido en marzo de 2021 una moratoria para nuevas instalaciones destinadas a los consumidores de droga. Estados Unidos registró un récord de 100.000 muertos por sobredosis entre abril de 2020 y abril de 2021. Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.